Ya que abordamos tema de redes sociales, de tecnología, vean esto también, la estafa de un timbrazo en el teléfono celular puede resonar en su bolsillo. Nos lo cuenta esta noche Juan Medina en Enfoque 2.0. Amigo, ¿cómo estás tú? Estoy excelente, muy buenas noches Catherine, buenas noches amigos televidentes. Catherine, así mismo como tú lo mencionaste, ¿qué está pasando? En República Dominicana muchos de nosotros estamos recibiendo llamadas telefónicas de países que quizás ni siquiera podemos pronunciar el nombre. De hecho, en estas últimas semanas muchos conocidos han tenido inconvenientes con timbrazos en su teléfono celular y muchas veces no pueden tomar la llamada, ¿por qué? Porque solamente le dan un toque, pero ¿qué pasa con ese número que normalmente recibimos, que no conocemos? Es para una estafa, usted puede ser víctima de una estafa a través de este timbrazo. Cada vez es más frecuente en este tipo de teléfonos celulares, pero no es nuevo, ¿por qué? Porque hace muchos años está pasando. ¿Cómo funciona? Los estafadores en la actualidad están utilizando sistemas automatizados para marcar a números de forma aleatoria y recibir ciertos beneficios. ¿Cómo recibe el beneficio? Cuando usted ve esta llamada perdida o ese timbrazo, automáticamente usted devuelve la llamada, ¿por qué? Porque le aparece este mensaje de llamada perdida y los estafadores, cuando usted devuelve la llamada, reciben un beneficio porque se le aplica un cargo automatizado en esa llamada que usted realiza como si fuera una llamada internacional. ¿Por qué? Porque uno desea saber quién lo llamó. Normalmente, si es probable que cuando usted haga esta llamada, escuche algo parecido a hola, se comunicó con el operador tal, por favor espere. Y durante todo este tiempo va a correr una factura con costos muy altos. Un cargo X por minuto encima de las tarifas regulares de llamadas internacionales o este cargo automatizado se va a generar con un costo muy, muy, muy alto. Si tú recibes una llamada como esta, lo primero no la conteste, ni ni siquiera vuelva a llamar, no devuelva la llamada. ¿Por qué? Porque no hay ningún peligro en usted recibirla sin tomarla. El peligro está en devolver esta llamada. ¿Por qué? Porque se acumulan estos cargos enormes en la factura. Si usted está intentando llamar, hágase un favor. Antes de hacerlo, revise si usted conoce este número para que no sea víctima de estafa. Trata de resolver los cargos que se puedan generar con tu proveedor de servicios de telefonía celular. Y como la regla principal, siempre confirma en tus facturas telefónicas de que no se ha generado ningún cargo. Si hay algún cargo que no conoces, acércate al proveedor de comunicaciones para que este tipo de cosas se resuelva. Katherine, tienen que tener mucho cuidado con este tipo de situación porque se está generando en el día a día. Y es sancionable porque es una estafa. El asunto es que es difícil de seguir porque estamos hablando de un delito de carácter internacional. Porque esto se hace con sistemas automatizados o boots automatizados como en el tema anterior. ¿Bien, Katherine? Bien. Mira, hay algo. Quiero aprovechar este momentito. Por favor, póngame la imagen. Mañana, el día de mañana, está de fiesta de cumpleaños. ¡Qué chévere! Mi ahijada, mi sobrina, Isabela Rose Medina Ocur. Muchísimas felicidades, querida Isabela, que cumple tres añitos. Pero también que no se le olviden, mañana está de cumpleaños nuestro querido compañero, Jean Suriel. Ah, bueno. Pues entonces, felicidades para tu hijada, felicidades de entrada para Jean. Gracias. Amigo, que tengas muy buenas noches. Llego a mi casa hoy a revisar facturas. Así será. Aunque creo que no he recibido ninguna de esas llamaditas. Aquí mucha gente en el canal, sí. Gracias, bye bye. Vamos a pausa. Regreso más. Llego a mi casa hoy a mi casa hoy a mi casa hoy a mi casa hoy a mi casa.